Quiero perderme en tu cuerpo como agua clara en un bosque de sol Mirar tus ojos inquietos donde sembran mil sueños de amor Quiero beber en tus labios esa caricia de luna y de miel Y descubrir el encanto de la pasión que se esconde en tu piel Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo y la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa entre tu desnuda Para llenar de ternura la inotencia pura de hacerte mujer Quiero escapar por tu vientre para nuevamente guiarme de paz Que es tan inmenso tenerte clavada en mi pecho como una verdad Quiero entregarte mis años, mis ansias de amarte, mi fuerza y mi fe Voy a llegar de tu amor al rincón sagrado que siempre soñé Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa entre tu desnuda Para llenar de ternura la inocencia pura de hacerte mujer Fala de ternura la enos santos Gracias por ver el video.